Un hombre de apellido Byrne, de 32 años y nacionalidad estadounidense, desapareció en Poza Azul en Dominicalito de Osa tras ser arrastrado el carro donde viajaba por las aguas de una quebrada. Se conoció que el hombre iba acompañado por su esposa y se encontraban de luna de miel. La mujer pudo salir ilesa, pero el hombre fue arrastrado por la corriente. Al momento del accidente, la creciente era importante, por lo que el carro fue arrastrado con facilidad. Desde temprano, la Cruz Roja Costarricense comenzó las labores de búsqueda, pero las condiciones del clima complicaron el rastreo. Por parte de lo que es la Cruz Roja, por las condiciones del clima, hasta el día de mañana se va a dar otra búsqueda. De momento se hizo búsqueda en el transcurso de la mañana. A la zona también se hicieron presentes autoridades judiciales. Lo que es el organismo de investigación judicial, se presentó al sitio, hizo algunas indagatorias y de momento sería lo que es el asunto con el clima. Llueve muy frecuente y cesa a cuestiones de cinco minutillos, pero continúa lloviendo, una lluvia leve. Se espera que este sábado a primera hora continúe la búsqueda de este hombre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!